En el índico reto de muerte, sus cadenas los esclavos rompió. Aceptando el unigénito a Jesucristo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por todo el que ha sido parte de este gran engranaje, esta gran preparación, al alcalde, quien es que dirige el ayuntamiento de Sosú, a la máxima autoridad, a los concejales. Amante Dios y Padre Eterno que estás en el cielo. Señor, en este momento oramos por el alcalde municipal Wilfredo Olivense. Oramos por cada uno, Señor, de los concejales. Oramos, Padre, por los empleados del ayuntamiento. Oramos, Padre, por cada una de las personas que han hecho posible, Señor, que se esté celebrando esta maravillosa actividad en este lugar. Dios, Sosúa, que se ha dado cita en este lugar. Dios mío, que seas tú cubriéndolo con tus manos protectoras, Dios mío. Señor, que tú seas el centro de cada uno de ellos, Dios mío. Que no seas tú, Padre, y que seas tú guiándolo, Señor, hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos de manera muy especial al ayuntamiento de Sosúa por el respaldo a esta actividad. Y con él, un hombre que ha sacrificado su familia, que ha sacrificado sus empresas, que ha sacrificado su tiempo para producir la más profunda transformación que ha sufrido en su historia el pueblo de Sosúa. Wilfredo Onibense, Willy, el chamo, alcalde de la ciudad. En el proceso pasado, el pueblo lo escogió con más de un 60%. Y en este momento, se busca una reelección, no porque él le está pidiendo, sino porque en todas las esquinas del pueblo, todo el mundo está clamando, Willy, cuatro más. Willy, cuatro más. También agradecemos a los honorables miembros del Cuerpo de Bomberos de Sosúa. A la pública, Yanira Hernández, descoradora de interiores y de eventos. A las estudiantes del curso de decoración de Coprisenza. Señores, estamos en Navidad. Y la Navidad, ustedes saben que son fiestas religiosas que se celebra y conmemora el nacimiento del niño Jesús. En diferentes países, se hacen eventos en fecha diferente. En la República Dominicana, desde el primero de diciembre, comienzan las fiestas y las celebraciones. Las familias que viven en el país abrigan las esperanzas de que sus parientes que están en el extranjero, puedan venir y reunirse en familia, donde se desarrollan el compartir de anécdotas, fiestas, tragos, en algunos casos. Y en realidad, el mes de diciembre no solamente se convierte en el día de Navidad del 25, sino que por todo el mes, las familias dominicanas están enlazadas, fortaleciendo los lazos familiares para tener un país como el que tenemos, de las mejores gentes y con las mejores garantías. Al alcalde que más ha realizado, al alcalde que más ha querido a su gente y el que más ha respaldado, Wilfredo Olivense, William Chamo. Buenas noches, queridos amigos, hermanos, autoridades civiles, militares, esclesiáticas, hermanos todos, bienvenido a la Navidad, sean todos bienvenidos a este magno evento. Sosua está de fiesta. Sosua está feliz porque hoy iniciamos el mes de diciembre, primero de diciembre, con el sendido del arbolito de Navidad, para crear un ambiente efectivo, de alegría, de fraternidad, de camaradería, pero sobre todo, de compartir con el pueblo en estos tiempos navideños. Ustedes van a recibir un parque decorado, con mucho amor, mucho respeto y cariño a este pueblo, al que respetamos, valoramos y amamos. Sosua se merece más. Sosua merece lo mejor. Por eso el pueblo pide cuatro más para el alcalde de Sosua. Esto es para ustedes. Esto es para el pueblo. Para el pueblo más hermoso, más lindo, y con los hombres y mujeres más prudentes, amables, honrados y transparentes de la República Dominicana, a nuestro pueblo amado de Sosua. Quiero dar las gracias a todos los que comprenaron en este acto y en la decoración de este parque navideño. A la primera dama, a mi esposa, Sara Peralta. A mi amiga, a mi comadre y mi hermana, Vanessa Hernández. A los bomberos, a su comandante, a Orlando Álvarez, y a su comandante Chichilla, a todos los bomberos. A Nicole Kerman, la actriz que está aquí. Gracias, Nicole. A la gordita más bella que existe. Un aplauso para ella. A la Fuerza Aérea, por su apoyo. Un aplauso al comando aéreo norte. Al comandante García Ligot. Un comandante extraordinario. Un aplauso para él. Un aplauso para el comandante de la policía. Comandante Ruiz, un gran comandante que está trabajando por la solidaridad y por la dignidad del pueblo de Sosua. Y a todos los policías que Sosua esté cambiando, la policía está mejorando. Al comandante Césped de Politur. Y a todos los policías. Gracias por el apoyo. Gracias a este hombre. Un hombre que nunca ha puesto el pueblo debajo de nada ni de nadie. siempre tiene al pueblo en segundo lugar. Porque para él primero es Dios y después el pueblo de Sosua. ¡Fue gracia! Gracias. Bendiciones. Dios le bendiga a todos y a todas. Bendiciones. ¡Feliz Navidad! Bien. Para ayudar, el alcalde dijo que es la gordita más linda. Así que vamos a pedirle a ella que haga el conteo. ¡Buenas noches, querido pueblo! ¡Milton! ¡Milton! ¡Ayúdenme, pueblo querido! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bien, ahí está encendido el arbolito de Navidad con todas sus majestuosas iluminarias de manera que ya... ¡Cinco! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Mustos, perdona! ¡Vamos a casa! ¡Es un hombre nuevo?.. Y un hombre único... Un hombre único... ¡Esa es un hombre un hombre! ¿Quién comienzo que tenemos? ¿Usted cree que se va a aquelar? ¿Quién va a aquelar suyo? ¿Desaparece? Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Gracias!